Bien, bienvenidas, bienvenidos a otro encuentro de Jueves Saludables. Y en este Jueves Saludables quería compartir una pregunta que me hicieron y la respuesta que surgió acerca de algo que realmente en Kinen Chikung se pregunta con bastante frecuencia, sobre todo cuando estás empezando a aprender y aprendes nivel 1, nivel 2, nivel 3. Son formas de aprender Kinen Chikung. Ahora, pues todo el Kinen Chikung está evolucionando mucho y entonces ya no se enseña tanto nivel 1, nivel 2, nivel 3, sino que estamos actuando y practicando más el nivel de conciencia e integrando movimientos del nivel 1 y movimientos del nivel 2 y del nivel 3, algunos elementos. Se suele preguntar en Kinen Chikung para curarme o para sanar una dolencia o para estar mejor, ¿cuántas horas tengo que practicar? Hoy me lo volvieron a preguntar y bueno, creo que es importante y saludable saber que cuando practicamos Kinen Chikung, Mingyue Kung Fu, realmente la práctica empieza a extenderse de tal manera que tu vida es la práctica. Entonces, dices, otra respuesta que suele haber de parte de la gente, porque se suele decir, bueno, en el hospital Huaxiá se practicaban 8 horas y por eso la gente se recuperaba en un mes, 21 días. Y dice, pero yo no tengo tiempo de practicar. Y entonces entramos en ese juego en el cual siempre tenemos argumentos y que nos justifican el no tener presente esa práctica, ¿no? Pero en la experiencia que estamos viviendo actualmente de Kinen Chikung, practicar es necesario y es agradable practicar todo el tiempo. Porque solemos dividir nuestra vida, la solemos fraccionar. Yo trabajo y ese es mi trabajo, eso me da el sustento. Pero suelo decir que cuando me voy de vacaciones, esto es vida. Pero la pena es que tenemos solo un mes de vacaciones, la mayoría de las personas tienen un mes de vacaciones y el resto, ¿qué es? Entonces, pues, Kinen Chikung lo que nos permite es hacer quizás de toda nuestra vida un espacio de gozo, un espacio de disfrute y un espacio de autoconciencia donde estoy participando de la vida todo el tiempo siendo autoconsciente del proceso que estoy viviendo. En mis relaciones, cuando cocino, cuando canto, cuando camino, cuando voy a hacer algún trámite, estoy siempre en el estado de conciencia del observador. Hoy podríamos, entonces, titular a esta experiencia de compartir estos Jueves Saludables, donde aprendemos a autosanarnos y apoyar la sanación de otras personas. Podríamos titularlo La Saludable Práctica del Instante. Instante a instante la vida es. ¿Y yo para qué practico? Para la vida. Practico no solo para mi vida. Practico para la vida, para que la vida tenga espacio en mí. Porque no hay algo así como mi vida. En mi vida es imposible. Mi vida individual no existiría. Mi vida existe gracias a que existe un planeta, a que existe un cielo, a que existe aire, a que existen animales y a que existen otros seres humanos y un universo inmenso. Entonces, pues en ese universo inmenso surgí como una realidad material. Y esa realidad que soy ahora, producto de un proceso de evolución, desde cuando fui una sola bola de células, que surgí de la fusión de dos células que se hicieron una y luego eso se empezó a dividir, hasta ahora. Entonces, pues, ese proceso es gracias a todo lo que lo ha sostenido. No solo mi mamá, mi papá, lo que ha sostenido a mi papá y a mi mamá, lo que ha sostenido la increíble historia de haber nacido en una ciudad de un país X, de un continente, y pues esa existencia es la propia vida y la vida habita en mí. Y dar espacios para la vida es conectar con ese corazón puro de bebé. Y ese corazón puro de bebé que empezamos a tener en cuenta es puro amor, es pura paz, es pura alegría, es pura gratitud. Y no importa cuántas cosas nos hayan pasado en la vida, esa semilla está ahí. Entonces, todo lo que nos está coartando esa experiencia es nuestro sistema de pensamiento. Entonces, hoy vamos a practicar para la vida. Vamos a abrir los espacios de la vida. Sé que estemos bien, más o menos, enfermos, todos necesitamos abrir espacios para la vida. Donde la vida pueda crecer, donde la vida pueda nutrirse. Y entonces, pues la vida no quiere vivir a medias, no quiere parcelas. La vida quiere que sea vivida, ser vivida, y vivir a través de mí en cada instante. Y por eso practicamos para la vida. Por eso cultivamos la alegría. Y por eso, pues, hacemos y nos damos al 100%. Porque esa es la forma de agradecer la experiencia. Eso es agradecer. Cuando yo doy lo que cocino, cuando yo comparto un espacio, cuando me encuentro con amistades y doy abrazos hermosos, cuando cantamos juntos, cuando danzamos. Todo eso es darse. Eso es la gratitud. Dar tus dones. Dar tu gracia. Y eso se da también en cada instante. Muy bien. Vamos entonces a vivir la experiencia de relajarnos. Relajarnos para abrir nuestro corazón a que es posible practicar para la vida instante a instante. Abrir mi corazón instante a instante. Retornar a mi ser natural. Y ser instante a instante. Jugar. Jugar. Jugar la vida. De forma ilimitada. Como ricos con abundancia de chi. El universo es abundante. Tengo abundante chi para vivir. Albergo la vida y la trato bien. Albergo la vida y la trato bien. Y la vida en los demás me conmueve. Escucho. Desde mi vida. Desde la vida. No desde mi vida. Desde la vida que habita en mí. Escucho. Lo que me dice la vida. Que habita en los otros. Y entonces. Pues la vida se transforma. Esa vida. Cotidiana. Se transforma en algo excepcional. Vamos a ello. Autosanar. Eso queremos, ¿no? Y todos formamos un hermoso campo. Con nuestros corazones abiertos. Con nuestros corazones de bebé. Con nuestros corazones de bebé. Y te invito a abrirte más, abrirte más a esta pequeña sensación que está surgiendo en el campo. Ahora mismo. Hay una serena alegría. Como quien camina a orillas del mar. Viendo el reflejo de la luna en el mar en calma. Está en nuestro interior. Inmenso, inmenso. Se abren todos los espacios. Conecto la coronilla. Pai hui. Se eleva y se abre toda la puerta del cielo. El mentón se retrae. Va un poquito hacia atrás. Y estiramos todas las vértebras cervicales. Los espacios intervertebrales. Te invito a relajar los hombros. El campo nos invita a todas, a todos. Nos invita a relajar el pecho. Los miembros superiores. Hasta la punta de los dedos. Nos invita a relajar el abdomen. Y a la vez, estiramos un poquito más hacia arriba. Conecta la coronilla. La coronilla, Pai hui. Y conecta con el suelo de la pelvis. Conecta con hui yin. La zona del periné. Que está por delante del ano. Y detrás de la puerta de la vagina. Cuando sube, Pai hui. También hace subir a hui yin. La zona lumbar. Cuando estamos sentados, va ligeramente adelante. Y el ombligo, curiosamente, quiere estar siempre en contacto con MIG MEN, que está entre la segunda y la tercera lumbar. Observas tus caderas sentadas. Observas las piernas, los muslos, glúteos, rodillas, pantorrillas, tobillos y pies, dedos de los pies. Y permítete sentir o expandir todo el espacio interno. Y en todo eso, permítete dejar que los pies se reconozcan en la tierra. Que los dedos de los pies se hundan en la frescura del chi puro de la tierra. Relaja la intención, relaja. Permítete que tus dedos de las manos se abran, se expandan. A eso llamamos relajar en Chinen Chikung. Permítete que tu cabeza sea un observatorio maravilloso y a la vez que sea todo el cielo azul y que sea el universo. Y recordamos, yo soy amor universal. Amor autoconsciente y despierto. Y lo puedes repetir saboreando la vibración de la palabra amor, amor incondicional. Yo soy paz, min yue. Quiere decir que no te vas a pelear con ninguna sensación, con ninguna emoción. No te vas a pelear con ningún pensamiento, pero no te vas a reconocer ni en la emoción, ni en la sensación, ni en los pensamientos. Eres paz. Vas más allá de todo. Eres min yue. Nada te va a atrapar. Eres paz. Vas a dejar el pensamiento intelectual. A dejar la razón y la lógica. Yo soy alegría. Yo soy alegría. Min yue. Min yue. Ahora podrías sentir como el campo lo está manifestando, que cada célula es una hermosa manifestación de alegría. El brillo de los ojos. La piel. El aire entrando por la nariz. Los glóbulos rojos llenándose de oxígeno. Y brindándolo a la completud. A todo el cuerpo. Yo soy gratitud. Gracias. Gracias. Y vamos a decir el sonido en. Es un sonido único, singular, y que no tiene significado, pero que de inmediato te conecta con el estado de conciencia pura, con el corazón de bebé, con el estado min, yue. ¿Cómo se dice? Con los dientes entreabiertos, la boca entreabierta, la lengua relajada por completo en la base de la boca. Inhalas y al exhalar, de la parte media posterior de la lengua, la vibración atraviesa el paladar, va a través del palacio central del centro energético alto, el Tantien alto, y se expande a través de la puerta del cielo. Masajea esta vibración a todas las células nerviosas que se convierten en chi, y el campo energético de las células del cerebro, en toda su diversidad, se unifica, entra en un estado de espacio, hay una sonrisa en la cara, y hay un punto de inflexión para mi vida. Mi vida eran parcelas de vida, y unas parcelas estaban despreciadas, olvidadas, descuidadas, ahora toda mi vida es una unidad, es una completud. Me doy cuenta. Me doy cuenta. Observa como toda la vida que está en tu interior ahora tiene espacio, tiene espacio en cada segundo, en cada instante. Corazón a corazón y mente a mente, Amamos la vida que se manifiesta en lo que se ve y en lo que no se ve. Relaja un poquito más la intención y suelta la lógica y la razón. Vamos a atraer todo el chip puro universal desde todas las direcciones y vamos a bajar suavemente con nuestra conciencia pura a través del mundo. la cabeza a través del cuello a través de los miembros superiores a través del pecho y la espalda alta el cuerpo de Chi está completo. el cuerpo de chi es el cuerpo de espacio vamos a través del diafragma y a través de los órganos internos del timo y las glándulas mamarias de los pulmones del corazón se hace espacio vacío inmenso gigante a través del bazo del páncreas a través del estómago a través de los intestinos amables amorosos abiertos a la vida que habita cada mínimo espacio ahora todo es chi y el chi de todos los órganos se mezcla circula se transforma y se funde con el chi puro universal atravesamos los riñones las supra renales puro amor puro respeto el respeto eso es bello la vejiga los órganos sexuales que se transforma de los órganos amos 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 Cada pequeña célula escucha tu declaración vibracional de amor y cada célula pequeña sonríe, le llega el amor vibracional, le llega el espacio. El ADN se relaja, los telómeros se alargan, se libera toda presión, toda prisa para nada, se libera toda parcelación, somos uno. Atravesamos toda la bella columna vertebral. Todo es maravillosamente chi, un chi muy fino, muy puro. Desaparece cualquier densidad y observa que respiras como si respiraras en cada célula. Nuestra vibración de campo de conciencia es muy elevada, muy pura. Y queremos ir a través. Porque cada vez la experiencia es nueva. A través de las caderas. Desaparecen las tensiones. Todo el universo nos sostiene. ¿Quién está observando? ¿Quién observa? ¿Quién observa? Sin separación. A través de los glúteos, muslos, rodillas, piernas, tobillos y pies. ¿Quién dicen? Min Yue. ¿Quién es Min Yue? es tu corazón puro de bebé tu ser verdadero que quiere vivir en todos los espacios, tiempos y todo el espacio-tiempo lo sintetiza en el momento presente nació para vivir el momento presente y en el momento presente no hay problemas hay abundancia de chi hay juego hay amor paz alegría gratitud hay abundancia atravesamos toda la piel y todo el universo somos somos todo el campo de conciencia somos la unicidad y respiramos en el abdomen y centrándonos en el abdomen vamos a ponernos de pie para disfrutar del movimiento para disfrutar del movimiento de la vida despacio nos ponemos de pie manteniendo el estado de gozo el estado de gozo con los pies separados plancho de los hombros y la zona lumbar hacia atrás cuando estamos de pie vamos suavemente a estirar toda la columna hacia arriba y hacia abajo respirando en el abdomen y vamos a dejar que los brazos se vuelvan ingrávidos brazos y manos de chi y cuando inhalamos nos expandimos y los dedos de los pies se hunden más y más en el chi de la tierra conectamos los órganos internos más y más con la punta de los dedos de las manos y la punta de los dedos de los pies y simplemente la coronilla balancea suavemente el cuerpo el mentón va hacia atrás un poquito y flotamos sin flotar fluimos fluyendo en el océano de chi y nos hacemos grandes una gran bola de chi y exploras la bola de chi cuando inhalas la bola de chi se concentra en lo profundo de el abdomen nutriendo a toda la energía esencial y al exhalar nos expandimos adelante arriba atrás abajo derecha izquierda simplemente jugamos con el chi amamos todo disfrutamos las células se ríen y yo les acompaño ni siquiera me río con o de me río me río con me río con la vida con el universo tantas veces quisiste dormir en una nube esto es chikun te pareció maravilloso un spa este es el mejor spa de todo el planeta un spa un spa un spa un spa Date libertad, no te compliques con la respiración, simplemente se hará profunda, juega a absorber todo el chi como un agujero negro, viene directamente y nutre profundamente todo el palacio Mik Men. Y desde ahí Min Yoé se expande y el cuerpo de chi lo sigue, la sigue, se abre y desaparecen todos los bloqueos, amor, paz, alegría. Gratitud. Completamente sencillo, directo, libre. Y hay sensaciones hermosas pero Min Yoé no se pierde ninguna. Y en tu mejor momento, envía esta información a quien quiere. A quien amas y está pasando mal, a quien te pidió ayuda. Envíale este estado. Envíale todo este campo de amor. Envíale toda la belleza de toda la naturaleza, el cielo, la tierra y todo el universo. Envíale este chi que está en todo. Envíale este chi que está en todo. Brillante, transparente, besa a la persona completamente bien. Suavemente, aquí estamos. Suavemente, aquí estamos. Suavemente. Deslizamos. Deslizamos los pies al centro. Giramos un poquito los hombros. Coxis hacia abajo, paejo y hacia arriba. Y ahora suavemente, las manos giran, toman una gran bola de chi, la conectan interiormente. La bola llena, todo el espacio interno y todo el espacio interno sube. Pura paz. Puro descanso, descanso. Estiramos hacia arriba. Estiramos. El coxis va hacia abajo. Paejo y la coronilla hacia arriba. Las manos hacia arriba. Abrimos toda la parrilla costal. El mentón va hacia atrás. La cabeza un poquito. Arqueamos ligeramente la espalda. E inhalamos. Retenemos un poquito. Sonrisa. Y vertemos. No hay que aguantar la respiración. Simplemente. Sostener. Sostener. Todo el universo eres. Somos uno. Vertemos el chi puro. A través del tantien alto. Cuello. La luz de amor. La luz de amor. Lleva a través. Y tú confirmas. Le das espacio a la vida. Pecho. Abdomen. Tantien bajo. Vamos a través de las caderas y toda la columna vertebral. A través de los miembros inferiores. Los planos profundos. Todos los planos. Todos los niveles. Todas las capas. Todo es disfrutar. Hasta el extremo de los dedos. Soltamos la cabeza. Vamos a través de los homóplatos. Hombros. Brazos. Codos. Antebrazos. Muñecas. Manos. A lo profundo de la tierra. Las rodillas. Están relajadas. Pero extendidas. Para abrir. Toda la parte posterior. De estas piernas de chi. Infinitas. Tomamos una gran bola de chi. Y la conectamos con el espacio interno de la columna. Y ese chi se va expandiendo. Pura paz. Pura alegría. Pura gratitud. Pura empatía con las células. Con los fluidos. Todos los tejidos. Subimos. Subimos. Infinitamente. Llevamos ligeramente la cabeza hacia atrás. Arqueamos un poquito la espalda. Estiramos coxis hacia abajo. Mijmen hacia atrás. Estiramos. Inhalamos. Y exhalamos. Quien respira. Quien vierte el chi. Quien sonríe. Quien sonríe. Tantien alto. Tantien alto. Tantien medio. Eres. Completamente libre. Tantien medio. Completamente libre. Del mundo material. Tantien. Del cuerpo. Del cuerpo. Los pensamientos. Las emociones. Tantien bajo. Espalda. A través de las caderas. Nos sumergimos. Profundamente. Min yu. Min yu. Va a través. Todo se hace sin forma. Desaparece. Descansas. Min yu. Se observa. Disfruta. Juega con el chi. Sueltas. Toda la cabeza. Cuello. Los miembros superiores. La punta de los dedos. La punta de los dedos. De los pies. Y de las manos. Son dedos. Completamente de chi. Enormes. Abiertos. Las manos giran. Sostienen una bola de chi. Y conectas esa bola. Y esa bola va. Inflando. Abriendo. Todo el espacio interno. Y. Nos erguimos. En base a ese. Esa expansión. Sin hacer nada. Y estiramos. Amamos. Abrimos. Inhalamos. Y retenemos. Una sonrisa. Y vertemos el chi. Desde el centro de la galaxia. Profundamente. Profundamente. Hermosamente. Hermosamente. Con mucha suavidad. Tanti en alto. Tanti en alto. Cueño. Miembros superiores. Tanti en medio. Tanti en alto. Miembros. Tanti. Tanti en alto. Miembros. Tanti. a tu amor. Todo el campo actúa en base a tu amor. Antienbajo, espalda, miembros inferiores, columnas. Las manos van a cubrir el ombligo. Respiramos en el abdomen, en lo profundo. Y relajamos las manos. Deslizamos los pies, abriéndolos. Y dejamos que el cuerpo fluya. El cuerpo fluya. Y nos ponemos juguetonas, juguetones. Exploramos el espacio, descansando completamente en confianza. Confiamos en nuestra conciencia. La conocemos y reconocemos. La nutrimos. Le dejamos ser. Let it be. Y en esa medida, nuestra conciencia pura, nuestro corazón de bebé, irá desarrollando más y más capacidades, más seguridad, más coraje, más confianza. Esto es mejor que todos los cuentos que nos contaron de pequeños. Muchísimas gracias a todas, a todos. Voy a detener la grabación y ya nos despedimos. Corazón a corazón. Muchísimas gracias a todos. Recu inertes. Kal affimados. Tras, tre. CCTV. 5 BAR, 5 BAR, Tre.